¿Qué nos trajiste? La historia de lo que está sucediendo en Barrio Ludueña, uno de los tres barrios de la ciudad de Rosario que está hackeado por la violencia armada, por la narco-criminalidad. ¿Te parece que lo compartamos, Martín? Sí, por supuesto, cómo no, vamos, a ver. ¡Policía! La ciudad de Rosario está inmersa en una espiral de violencia armada y en lo que va del año se registran 189 homicidios. Una de las zonas más calientes es Barrio Ludueña, que por la guerra entre bandas se cobró 11 vidas en los últimos tres meses y alrededor de 40 en lo que va del 2022. En 2020 recrudecieron las extorsiones, las balaceras y los crímenes relacionados a bandas narco que procuran dominar el territorio. Sin reparar en daños colaterales ni en la muerte de víctimas inocentes ajenas a la narco-criminalidad, las estructuras delictivas de Mauro Jerez y Fran Riquelme sembraron y siembran terror en el noroeste de Rosarino, a fuerza de sangre y plomo. La justicia detuvo a una treintena de personas tras 57 allanamientos en Rosario por extorsiones, balaceras, homicidios y venta de drogas. La mayoría serán acusados por integrar la banda liderada por Mauro Jerez. El megaoperativo fue coordinado por el fiscal federal Javier Arzú Bicalvo y por sus pares provinciales Pablo Soca, Georgina Pairola y Marisol Favro. Secuestraron solo tres armas de fuego, más de 160 municiones, cartuchos, motos, autos y más de un millón de pesos, entre otros elementos de interés para la causa. También incautaron 80 dosis de cocaína listas para ser comercializadas. O sea, sabíamos por cómo se van movilizando las armas y la droga y el dinero en la actualidad, ya sabíamos que esto iba a pasar. No obstante, lo que nosotros proponemos es llegar a las audiencias y a los procedimientos con evidencia de calidad. De manera tal que si no encontramos las cosas como sucede en estos casos, igualmente el doctor Soca va a llevar audiencia a todas estas personas, les va a imputar los delitos, les va a imputar los roles, todos lo van a poder escuchar, van a poder ver el tipo de evidencia con la que cuenta, escuchas telefónicas, testimoniales, análisis de celulares. Bueno, obviamente que sería más exitoso poder encontrar las armas, pero sabemos de estos movimientos y ya lo prevemos. La justicia provincial no necesita, cuando hay una buena investigación, encontrar los efectos, sino que ya tenemos de antemano hecha la investigación. Otro dato relevante es que antes de caer detenido en la casa de su novia, a fines de mayo pasado, Mauro Jerez reclutaba a soldaditos en un club de barrio para reforzar su estructura narcocriminal. Ofrecía zapatillas, botines de fútbol, ropa y algunos pesos para iniciar a los pibes de Ludeña en el mundo de Lampa. Las declaraciones del fiscal Pablo Soca llaman a la reflexión. Metimos presos a 30 personas y ya hay pibes entregando currículums para ser narcos. Yo ayer metí presos a casi 30 personas. Hoy hay 30 pibes llevando el currículum a Mauro Jerez para aparentar a la banda. Deseosos, deseosos de ser narcos. Bueno, Pablo. Muy compleja la situación de lo que está sucediendo en uno de los tres barrios más calientes de la ciudad de Rosario. Los otros, Tablada y Empalme Graneros, ¿no? Sí, y por otra parte, lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Son tres barrios. ¿Podría las fuerzas federales, provinciales, controlarlas? Porque no estamos hablando de una superficie muy grande. Lo que me llamó la atención también de este buen informe que preparaste es que se secuestraron un montón de cosas. Menos armas. Tres. Vi. Muchos detenidos, vehículos, teléfonos, un montón de cosas. Pero armas, solamente tres, con la cantidad de balas y armas que se ven cada noche. Y la proporción es muy escasa, Marcelo. Porque de 57 allanamientos, donde hubo 30 detenidos, apenas tres armas de fuego, más allá de las municiones, da las claras de que todavía hay una pata floja en cuanto a lo que están desarrollándose y llevándose adelante los procedimientos. No obstante, la aclaración de los fiscales de la unidad de balaceras y extorsiones, Aurigot, Soca, que decían y hacían hincapié que no obstante eso, esa parte floja del procedimiento van a acusar la semana próxima a estas 30 personas en una mega audiencia que se va a dividir en varios días, Marcelo, te anticipo. Va a haber tres fiscales acusando. Soca, Marisol Favro y también Aurigot en cuanto a esta acusación y en cuanto a los allanamientos que se desarrollaron esta semana. ¿Qué es esta placa? Esta placa tiene que ver con las 11 víctimas fatales que se registraron en los últimos tres meses en Barrio Ludueña, esta zona caliente de la ciudad de Rosario, en donde acá no hay distinciones en cuanto a personas que están dentro de la narcocriminalidad y personas que están fuera de este flagelo. Tenemos el caso de Esteban Chuchu Cuenca, un exjugador de Defensores Unidos, una persona muy querida en el barrio que fue víctima del homicidio de este ataque que pasó hace muy poquito en Magallanes y Vélez Arfil. Ellos estaban haciendo una campaña solidaria, estaban cocinando empanadas en la casa de uno de los amigos para vender en el barrio y para así solventarse un viaje a Buenos Aires para jugar un partido de fútbol, un campeonato de fútbol, Marcelo. Estaban persiguiendo en esta guerra narco que se está desatada en Barrio Ludueña y que está sin control, buscaban asesinar a un soldadito que vendía en una plaza y la peor parte se la llevó este vecino de 30 años cuyo homicidio provocó una conmoción y hubo 5 personas baleadas además. Sí, 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 tremendo. Buen informe, Pablo. Muchísimas gracias. Gracias a vos.